Lloro el amor que te tengo, sufre el corazón, pues tienes otro amor. La soledad, no te lo soportar, no te quiero gritar, por ti llora el amor. No miras los celos que tengo, no miras la sed de mi cuerpo y me miras como a un amigo más. Lloran, rabia mis sentimientos, al no poder ya decirte lo que mi alma quiere gritar. Lloro el amor que te tengo, sufre el corazón, pues tienes otro amor. La soledad, no te lo soportar, no te quiero gritar, por ti llora el amor. Lloro el amor que te tengo, sufre el corazón, pues tienes otro amor. La soledad, no te lo soportar, no te quiero gritar, por ti llora el amor. La soledad, no te quiero gritar, por ti llora el amor. Gracias por ver el video.